Poder hacer esta corresponsabilidad social de permitir que se queden en la región y pongan en práctica todo lo que ustedes han recibido. El señor Víctor tiene un equipo maravilloso y que eso también va a permitir avanzar. Quiero saludarlos a cada uno, darles un abrazo, cuenten con todo, yo aquí soy un medio que facilita procesos, soy una facilitadora de procesos, con toda la tranquilidad yo funciono durante las 24 horas, pues tampoco quiero ofrecer lo que no puedo, pero si ustedes tengan la seguridad, que si ustedes tienen una necesidad, tienen una inquietud, con toda la tranquilidad ustedes lo pueden plantear a este cuerpo colegiado, este es el consejo directivo que es la máxima autoridad de la institución. Entonces con toda la tranquilidad ustedes pueden decir, miren, así como nos sentimos satisfechos, estamos tranquilos, pero tenemos unas necesidades que necesitamos que ustedes como máxima autoridad respondan a esas necesidades. Gracias. 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 ¡Qué bonita! ¡Qué bonita!